cnc noticias durante varias horas estuvo bloqueada la vía hasta la ciudad de medellín manifestantes decidieron cerrar la vía con árboles la junta de acción comunal del barrio La Platina se unió al paro cívico y para mostrar su apoyo decide poner árboles en la mitad de la vía de tal manera que no deje espacio para que transiten motos ni carros nosotros nos solidarizamos con el paro cívico que está haciendo el comité pro paro de dignidad del chocó porque es que nosotros acá tenemos unos problemas que están también incluidos en ese cliego petitorio el tema de inseguridad, el tema de empleo, el tema de salud nosotros tenemos unos problemas muy sentidos y la verdad es que estamos apoyando precisamente para ver si esos problemas tienen solución acá en esta parte del territorio de Quibdó cabe resaltar que por esta vía pasan los buses que van desde la capital del chocó a la capital antioqueña y que también se encuentra cerrada en el municipio de Tadó la vía que conduce a Risaralda fueron suspendidas las alboraditas prefiestas franciscanas por motivos del paro debido al paro cívico indefinido que hay en el departamento del chocó el presidente de la fundación fiestas franciscanas envió un mensaje diciendo que las alboraditas que van del 19 de agosto al 3 de septiembre quedan suspendidas hasta que se levante el paro la fundación fiesta franciscana de Quibdó pues no es ajena a los problemas que se presentan en el departamento del chocó y especialmente en Quibdó la fiesta de San Pacho es una fiesta que integra a toda la comunidad y por ende nosotros estamos atentos a la problemática que está pasando en nuestro municipio en ese orden de ideas pues nosotros realizamos una reunión, una asamblea en donde con la participación de los presidentes de las juntas barriales el consejo directivo, asesores y como invitado especial el comando de la policía donde participó el mayor Ronald Espinosa en donde se explicaba la situación de lo que está pasando en el municipio se restó en Quibdó, en esta ciudad y hablamos sobre la preparación de las alboraditas barriales y alborada general se estableció un orden frente a esta problemática y se identificaron unos sitios estratégicos para este apoyo y preparamos a los barrios, a sus presidentes y a sus juntas para la realización de estas alboraditas pero estamos sujetos a la dinámica del paro en este orden de ideas nosotros tenemos listo todo pero las alboradas quedan suspendidas hasta tanto el paro se levante y tan pronto se levante continuamos con el barrio que le corresponda esto con el fin de mostrar el apoyo de la Fundación Fiesta Francescanas hacia el paro Habitantes del barrio Tomás Pérez se encuentran afectados por aguas hervidas El problema viene hace unos 25 años Doña Idalia, que es una de las afectadas relata que con el tiempo la situación se ha agudizado debido a las construcciones que no permiten el curso de las aguas y se centra en toda su vivienda provocando mosquitos La verdad es que esta situación viene de hace más de 25 años esto es muy viejo porque este es un lago que viene dando vueltas por toda la cárcel desde allá viene esto, da vueltas por Quirctor Rey y toda esa parte pero ahora yo me siento muy afectada porque al hacer las construcciones que han hecho han obstruido el paso del agua y por tanto yo me siento muy afectada por los mosquitos porque de todas maneras, de todas partes salen los mosquitos y todos los desechos vienen cayendo a este lugar yo me he visto afectada y he buscado la ayuda de la alcaldía el año pasado metí más de tres derechos de peticiones nunca obtuve respuesta, siempre me decían que no había recursos que los recursos estaban dados para otras partes trabajaron la central de Tomás Pérez al lado del colegio Cañizales no hubo arreglo, únicamente metieron alcantarillado allá a este lado no metieron alcantarillado entonces yo quiero saber, a ver si el señor alcalde me hace el favor y me colabora con esta, realmente con este problema porque es una problemática seria, donde vivimos, viven niños, viven ancianos vivimos personas, yo creo que si los demás pueden estar en buenas condiciones yo también puedo gozar de esa parte esta señora exige a la administración municipal que mejore el alcantarillado que pasa por su casa para que las afectaciones disminuyan yo creo que así como los demás de Tomás Pérez le pudieron arreglar a muchos y por todas partes de este pueblo también pueden fijarse acá en esta vivienda humilde donde no hay nadie trabajando pero tenemos mucho amor para sobrevivir los habitantes de esta vivienda se han visto afectados de salud y piden a la administración municipal que se haga cargo de este problema lo más pronto posible Habitantes del barrio Conquistadores piden que se les mejoren las vías de acceso hasta su sector El barrio Los Conquistadores está ubicado en la comuna 2 de Quidó sus habitantes realizaron una reunión con la Junta de Acción Comunal para exponer las problemáticas del barrio y buscar las soluciones para que mejoren sus condiciones de vida Acá estamos con una calamidad de vida muy seria no tenemos que entrar casi por ningún lado acá llegamos con las cosas encima tenemos que entrar por el paraíso nos dejan en el paraíso cogemos una loma con los gustos en el hombro cogemos un puente de ahí llegamos a los conquistadores de cada año otra vez subimos otra loma a llegar a los conquistadores que cuando llega que cuando se enferma una persona acá en los conquistadores tenemos que subirlo con cobijas o con qué cosa al paraíso a veces no nos han llegado al hospital vivos han llegado muertos y cuando nosotros llegamos al paraíso para coger un carro un problema cuando llegamos a los enfermos se nos han encendido muchas casas acá y no ha habido forma como entrar el carro de bomberos y todo eso ha sido un desastre con nosotros acá yo le pido agradecidamente a la administración municipal y a todas las entidades que nos puedan colaborar en esa parte de la vía que se metan al corazón la mano al corazón y que se den cuenta que nosotros también somos Quibdó somos Chocó y somos de Colombia que nosotros también aportamos en Quibdó y en el municipio de Quibdó y en todo Chocó Solía Sánchez es una madre comunitaria de este barrio que no ejerce su trabajo en las mejores condiciones debido a las afectaciones que se presenta en los conquistadores me intereso mucho por los trabajos que se hagan en la comunidad por el beneficio del barrio para que nosotros salgamos adelante porque el Estado todo no nos lo da nosotros mismos tenemos que sacar adelante su barrio mejorar nuestras calles todas las inquietudes que tengamos somos nosotros y la convivencia con la familia con nuestros vecinos para también mejorar ese sentido para cuando una persona se enferma acá en nuestro barrio nos toca con cobijas porque ni siquiera una camilla tenemos para sacar a la persona dignamente al centro de salud o al hospital donde haya que llevarla y nos toca hacer con cobijas con costales meter la persona enferma con silla entre varios vecinos subirla hasta allá arriba pedir el taxi la verdad es que de aquí que la persona llegue al hospital ya falleció porque bastante no tenemos vías no tenemos nada en absoluto para sacar a una persona enferma herida o cualquier dificultad que se nos presente el fútbol es la única actividad lúdica que tienen los niños de este barrio de Quito para recrearse de acá en nuestro barrio más se ocupan es jugando fútbol en la calle ese es el oficio de ellos jugar fútbol nos pegan el balón en nuestras paredes como no hay cancha pues le toca a uno colaborar y ese es el ciego porque ellos no tienen donde jugar no tienen un espacio donde ellos vayan directamente a jugar a hacer deporte hay otros niños que están en los hogares comunitarios en los programas de bienestar porque esos programas si los tenemos acá en el barrio bienestar está presente acá en el barrio la junta de acción comunal de los conquistadores y la comunidad en general pide a la administración municipal que los ayude con los múltiples problemas que poseen Gracias por visitar nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros ya volvemos con más información de la población ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video